Las molestias de los vecinos son evidentes. Desde 2006, alrededor de 500 familias son afectadas con los malos olores producidos por la empresa de alimentos de mascota EcoFood, ubicada en la comuna de Retiro, afectando notablemente la calidad de vida del sector. La Autoridad Sanitaria, junto a la Ceremi de Medio Ambiente y a un equipo de fiscalizadores, inspeccionaron las dependencias, detectando incumplimiento a la norma. La empresa no ha cumplido cabalidad los compromisos que ellos mismos adoptaron con las fechas que también habían determinado y por lo mismo es que no vamos a soportar que sigan afectando a la comunidad que está acá al lado. Existe normativa para los olores y por lo tanto lo que uno tiene que atacar es el origen del olor y aquí lo que pudimos verificar era incumplimiento de la resolución de calificación ambiental porque no está funcionando la planta de tratamiento como está solamente trabajando en forma parcial. La empresa no ha cumplido a cabalidad los compromisos adquiridos en fiscalizaciones anteriores, generando la molestia de los vecinos del sector de Piguchén. Los malos olores diarios, los malos olores diarios y mucha inmundicia en las casas, mucha mosca. La gente tiene que encerrarse a comer en su casa porque ya no se puede estar en el patio, no se puede disfrutar un verano y principalmente eso, los malos olores todos los días. Al sumario sanitario cursado en esta ocasión se suma incumplimiento a la resolución de calificación ambiental, por lo cual si la empresa no mejora arriesga la prohibición de funcionar en el lugar.